El presidente francés Emmanuel Macron resaltó que su país tiene un récord único en el mundo en términos de desarme, además de pedir a las naciones europeas una agenda internacional de control de armas. Informó que consistente con sus responsabilidades y sus intereses, Francia ha desmantelado su componente nuclear terrestre, sus instalaciones de pruebas nucleares y para la producción de material de armas por lo que hoy tienen menos de 300 armas nucleares. En un discurso tradicional de los presidentes franceses antemilitares de la Escuela de Guerra de la Capital Gala, Macron también detalló este viernes su visión sobre el continente europeo. Propuso un diálogo estratégico sobre el papel de la disuasión nuclear francesa en la seguridad del continente. Precisó, los socios europeos que deseen embarcarse en este camino pueden estar asociados con los ejercicios de las fuerzas disuasorias francesas. Reiteró la necesidad de negociar un tratado amplio donde se negocien las fuerzas nucleares de rango intermedio porque su territorio está preocupado y amenazado. Francia es el único país de la Unión Europea que ha tenido armas nucleares desde que salió del Reino Unido.